Las intoxicaciones por el uso de sustancias de aseo y desinfección para el supuesto manejo de la COVID-19 están creciendo según el Instituto Nacional de Salud. La entidad precisó que sustancias como hipoclorito, amonios, detergente, creolina, desinfectantes y ácido bórico son las responsables del aumento en las intoxicaciones. ¿Por qué sean esas intoxicaciones? Ya sea por falsas creencias y mitos no comprobados y que hacen un efecto adverso a la persona o por el uso excesivo de los mismos. ¿Qué causa el uso excesivo de elementos de aseo? Por ejemplo, pueden causar lesiones en la piel, diferentes tipos de dermatitis, quemaduras, inclusive puede haber cierta absorción a través de la piel de estos elementos de aseo. Aunque en el archipiélago no se han presentado casos de intoxicación, sí de problemas en la piel a causa de productos de aseo o la mezcla de distintas sustancias. Los elementos de aseo son para uso externo. Siempre que se van a manipular se debe usar protección como guantes, para los detergentes eliminarlo de la piel con abundante agua, no hacer mezclas de detergente con hipoclorito ni hipoclorito con amonio. Recuerde que el objetivo de estos productos son limpiar y desinfectar superficies. Los expertos indican que la mejor forma de evitar la COVID-19 es haciendo uso correcto del tapabocas, constante lavado de manos y mantener el distanciamiento social.